Qué bonito, qué bello es Soria, quiero compartirlo con vosotros, vamos a hacer una ruta por muchos pueblos de Soria, queremos enseñaros los que más nos gustan a nosotros, estamos aquí empezando en el castillo de Langa de Duero y a continuación en este vídeo vais a ver unos rincones preciosos de la provincia de Soria. Bienvenidos. Empezamos por San Esteban de Gormaz, un pueblo con mucha importancia en la historia de Castilla, de hecho este puente en el que estamos un puente medieval separaba Castilla de Al-Ándalus, era un lugar que los árabes tenían como una fortaleza militar muy importante y así estuvo resistiendo durante mucho tiempo, además del puente medieval ahí tenemos también otro puente romano, es un pueblo con mucha historia, iglesias románicas, un castillo en lo alto del pueblo y merece la pena pasar un par de horas por aquí en este pueblecito dando un paseo como entrada a la provincia de Soria. Aquí en lo alto tenemos la iglesia románica, es del siglo XI aproximadamente y desde aquí estamos en lo alto del pueblo y podemos ver un poco las vistas como allí arriba está lo que queda de castillo, las ruinas. Soria tiene un montón de montañas rocas súper interesantes, es muy rica en paisajes de hecho mirad ahora cómo están los colores en otoño, está todo amarillo, está verde, rojo, multicolor, precioso y este es como el lugar más emblemático de San Esteban de Golmat. Gracias por ver el video. Siguiente parada Karacena es un pueblo en el que estamos absolutamente solos en total tiene 17 habitantes de los cuales pues yo no sé si hay alguien aquí ahora viviendo porque se ve absolutamente vacío, cero coches y es precioso mirad aquí tenemos el ayuntamiento, ayuntamiento y tiene un buzón de correos. Esta es la plaza, el rollo, es muy bonito pero es que lo que más me gusta de este lugar ya no es el pueblo en sí que tiene mucho encanto sino los alrededores, los paisajes que hay cerca, un cañón en las montañas y mira justo por aquí están volando un montón de buitres, a ver si los podéis ver, así quito el angular. Hace poquito visitamos el cañón de Río Lobos aquí en Soria también hay muchos lugares de Soria que no me caben en este vídeo así que los haré como en vídeos aparte pero ya veis el encanto que tiene este lugar. El rollo que es esto que tenemos aquí es un monumento que se usaba para exponer a los bandidos cuando alguien se portaba mal como Sama que se ha portado mal, los ataban aquí arriba, los ataban ahí de manos justo ahí arriba y se quedaban aquí expuestos en la plaza entonces cuando veías a alguien ahí atado era porque había hecho alguna alguna desfachatez, algo malo has hecho. La iglesia es preciosa, fijaos las columnas están todas rectas excepto estas que están torcidas, como así, como cuando te meas mucho y tienes que girar las piernas, así están las columnas, me encanta el trenzado este que hay aquí. Mirad que justo aquí al lado de la iglesia del pueblo tenemos un cañón, un cañón espectacular de bonito que para los amantes de senderismo se pueden hacer rutas por aquí hasta otro pueblo se puede seguir el río, hay lugares muy muy bonitos de naturaleza. Aquí tenemos un reloj de sol, a ver si sabéis decirme qué hora es ahora mismo, qué hora estamos aquí. Como os contaba esta zona tiene mucha historia de la reconquista de Al-Andalus-Castilla y en concreto aquí tenemos el bastión califal de Gormaz, esto está cerquita de San Esteban de Gormaz y es o fue el bastión más grande construido en su época de toda Europa occidental y fue disputado durante mucho tiempo entre cristianos y musulmanes, de hecho se cree que fue construido por musulmanes por la estructura que tiene, está ahí metido en el cerro pero estuvo muy disputado, perteneció a ambos bandos, de hecho fue tenencia durante un tiempo de Rodrigo Díaz de Vivar también conocido como el Cid y si queréis saber más de este personaje os recomiendo leer el Cantar del Mío Cid, una súper lectura para todos los que os guste la historia de España es muy interesante. Bueno pues estamos en Burgo de Osma es donde vamos a pasar la noche hoy y nos acaba de llegar una llamada, una noticia y es que el tema camper que llevamos tanto tiempo detrás ya está disponible, mañana podemos ir a recoger el vehículo entonces tenemos que irnos de Soria, tenemos que abandonar este vídeo a la mitad sin ni siquiera enseñaros Burgo de Osma más que ese cuadro que tenemos en el AT, así que volveremos, no sé qué va a pasar con este vídeo blog, igual lo dejamos aquí parte 1 y continuamos más adelante o igual ahora hacemos un plum y seguimos más adelante, el caso es que bueno parón y esto es la parte 1 del vídeo Pues efectivamente trabajamos el blog a medias, estamos conduciendo hacia un publicito en la Comunidad de Madrid donde vamos a hacer la recogida del vehículo y en el siguiente vídeo os voy a contar por fin y lo voy a intentar publicar mañana mismo o sea desde que se publique este vídeo para enseñaros por fin nuestra próxima casa con ruedas, estoy muy emocionado, nunca he comprado un coche un vehículo es algo muy nuevo estamos súper súper contentos después de tantos meses con la búsqueda y la decisión por fin ya lo tenemos así que estad atentos porque en el siguiente vídeo os lo contamos qué nervios vamos para allá nos vemos pronto